Zuli Calix, Zuli Yadira Calix, ¿cómo está? ¡Feliz jueves para usted! Muchas gracias, muchas gracias Carolina Milagro. Bueno, aquí contento, felices. Hoy hemos tenido una jornada de trabajo fuera de la ciudad de San Pedro Sula. Nos trasladamos a tempranas horas de la mañana hasta el municipio de Omoa para poder pues recepcionar denuncias y sobre todo una problemática que está afectando gravemente la economía de este sector. Y estamos hablando de la cantidad de basura que ha ingresado de parte de Guatemala. Lo estuvimos mostrando a tempranas horas de la mañana en donde pues hay preocupación por parte de las personas que tienen sus negocios, sus comercios en los alrededores de las playas principales porque la basura pues obviamente da mal aspecto y las personas que llegan a hacer turismo por ende pues prefieren alejarse de las playas cuando se encuentran así sucias. Pero hay un trabajo en conjunto que se está desarrollando por parte de las autoridades municipales. Hemos dialogado con el alcalde de esta ciudad homoense, el Ricardo Alvarado, en donde pues nos ha mencionado acerca de lo doloroso que es estar invirtiendo dinero impuesto de los homoenses para la limpieza de las playas. Y de igual manera nos ha manifestado que también está en contacto ya con las autoridades guatemaltecas porque obviamente las biobardas que han sido colocadas no son suficientes y hay un plan de trabajo para poder fabricar una biobarda industrial y que esta realmente pueda dar resultado. Así que escuchemos en estos momentos al alcalde de esta ciudad de Omoa. Sí, pero la municipalidad le toca el acarreo, se imagina el gasto, porque esto no es una inversión, es un gasto. Realmente ahorita se están gastando casi 10 mil empiras diarios porque hay que transportar toda esta. Recordemos que Omoa tiene 57 kilómetros de playa, entonces es bastante extenso. Vienen siendo casi 300 mil empiras. Bueno, casi 300 mil empiras al mes, ¿verdad? Yo creo que estos son fondos, son de los impuestos, pues de lo que paga el pueblo y es injusto por una parte, pero esto así es, no podemos nosotros tampoco dejarnos de que nos inunden las playas de basura, sino que nosotros aquí estamos trabajando a diario, desde las 4 de la mañana empiezan a limpiar para que en el día estén completamente limpias. Bien, ahí escuchamos al alcalde de Omoa y observamos también en estas imágenes cómo se pueden observar algunos peces muertos y es que recordemos que al encontrarse por todo este tipo de desperdicios, botes, también lo que son utensilios de los diferentes hospitales, los peces, pues también los confunden con comida y es por eso que también se está dando la muerte de alguno de ellos. Pero para toda la gente que nos dice, bueno, ya no voy a ir a estas playas, déjeme decirle que luego de que se efectúa la limpieza, pues ya las playas quedan en óptimas condiciones, así que usted puede seguir disfrutando de ellas, pero obviamente ese es un trabajo que se tiene que hacer, unas reuniones bilaterales para poder dar una solución pronta y de manera absoluta a esta problemática que nos afecta a todos los hondureños. Bien, también estuvimos recorriendo el centro de salud, aquí en esta ciudad de Omoa, obviamente HCH, tratando de buscar pues cuáles son las necesidades que tienen las diferentes personas a los lugares que nos trasladamos. Y vamos a observar las imágenes y es que este centro de salud pues se ha encontrado abarrotado a tempranas horas de la mañana y es que en su mayoría pues son menores de edad lo que han llegado a este importante centro de salud. Y hablando acerca del dengue, nos hemos encontrado con un dato muy importante y es que hablamos con la directora de este centro de salud, la doctora Karen Sevilla, y nos ha mencionado que este lugar ha sido uno en donde los casos de dengue pues no han incrementado. Es decir, que en todo este sector los trabajos de fumigación, de abatización y concientización a la población realmente han dado un resultado porque no han tenido pues cifras alarmantes. Escuchemos brevemente a la doctora Karen Sevilla. Sí, gracias a Dios nosotros somos uno de los municipios que menos casos ha tenido en todo lo que va de la problemática del dengue. Ahorita a la fecha llevamos unos 450 casos de dengue nada más donde los otros andan demasiado elevados, ¿verdad? Nada que ver con nosotros y ya los casos van bajando, ¿verdad? Desde la semana epidemiológica número 35 los casos nos empezaron a bajar. Entonces andamos muy bien. Ya ahorita solo estamos dando el control y seguimiento de los casos de dengue. ¿Verdad? Siempre viene el paciente, siempre buscamos los febriles, vamos a visitarlos a su casa, pero tenemos un inconveniente que a veces las personas nos dan un número equivocado o una dirección falsa. Entonces los vamos a buscar y no podemos darles el seguimiento porque no les dejamos cita y no vienen a la cita y nos engañan con las direcciones o números de teléfono. Entonces en eso es que hemos tenido ciertos problemas. Pero sí intervenimos cada comunidad donde nos salen casos y nos salen casos en la colonia Costa Rica pues vamos a hacer intervenciones a la colonia Costa Rica. Bien, ahí escuchábamos las declaraciones, observamos las imágenes de este centro de salud que pues también se encuentra abastecido de medicamento. Y finalizaremos compañeras también con un recorrido que efectuamos por algunas colonias en donde nos llamaron aprovechando que estábamos en este sector de Omoa porque exactamente en la colonia Costa Rica nos están denunciando que lo que es el alumbrado eléctrico pues prácticamente está inservible y tienen ya aproximadamente tres años de estar solicitando a las autoridades que les puedan brindar una respuesta. De igual manera esta colonia pues se inunda cuando se da la época de lluvia por lo que se está solicitando que aprovechando que todavía no ha comenzado este temporal en este sector puedan hacerse presentes pues las autoridades con maquinaria para poder rasparla ya que las calles también se encuentran en condiciones pues un poco dañadas son calles de tierra todavía no ha llegado el pavimento acá y la pues petición es que puedan llegar a raspar las calles ahí observamos algunos postes del tendido eléctrico que están sin sus lámparas incluso algunos de ellos pues ya están obsoletos ya están podridos y el temor de algunos de los pobladores sobre todo los que están con sus casas frente a ellos es que puedan caer estos postes y luego pues provocar mayores daños. Esto ha sido parte del recorrido que hemos realizado nosotros por la ciudad de Omoa vamos a estar tratando pues de llegar pronto también junto a nuestro compañero Gustavo López recorriendo los diferentes barrios y colonias así que compañeros nos mantenemos al pendiente de recibir visitas mientras tanto regreso con ustedes hasta los estudios en Tegucigalpa Milagros Carolina ¡Gracias!